En realidad fue muy emocionante el poder ver no solo la cara de la gente, sino poder sentir lo que yo sentía, el que nos hayan acompañado, el que hayan pedido venir a los descombatientes. Significó mucho, significó mucho porque pudimos recordar, recordar no solo a mi padre, sino lo que es parte de nuestra historia. Poner ya el nombre de una plazoleta era importante y ahora volver a convocar a la gente para un reconocimiento más, creo que es doblemente significativo. Totalmente, y no solo eso, sino que es importante que estos chicos de la escuela técnica hayan querido. Yo tuve la oportunidad de ir al taller a ver cómo trabajaban, el ver el espíritu que tenían, el ver cómo ideaban esto, cómo lo manifestaban en esta obra. La verdad que me sentí muy bien, no solo por todo lo que significa, sino por como lo planteé anteriormente, por el recordar, por poder recordar para no olvidar, como lo expuse en mis agradecimientos, en los agradecimientos de la familia. ¿La una paiva también está en tu corazón? Por supuesto. Papá vivió muchos años ahí, muchísimos, y mis abuelos viven ahí, mi familia. Y bueno, además vino el intendente, que fue muy importante para nosotros también, conocí al escultor. Vinieron también excombatientes. La una paiva tiene mucha historia con respecto a él y a nosotros, a nuestra familia. Y Juan Carlos, más allá de tu papá, ¿qué era? Para que la gente sepa, como persona. Es que mi papá, como todos los excombatientes, son héroes nacionales, que hay que recordarlos como tales. Fueron niños al ir a la patria, a defender nuestra Argentina. Bueno, nada. Simplemente eso. Gracias a todos, a Laguna Paiva. Por supuesto, a Recreo, a Formento, al intendente Rodríguez, a la comuna de Montevera. Gracias a ustedes, gracias a todos los que estuvieron presentes hoy. La verdad que significó mucho.